jajaja ok muy buenas a todos como estan bienvenidos a este nuevo video y les quiero a invitar a un manga muy gracioso no es de verdad es solamente hecho por los fans si no me equivoco fue hecho en Japón yo lo leia anteriormente en ingles pero ahora ha salido en español se llama la muerte de marada y saben este como muere y quien lo mata pues ustedes mismos tienen que ir debajo de la descripcion de este video les voy a dejar un link para que ustedes puedan leer el manga de la muerte de marada y se van a cagar de la risa este video no es apto para fanboys solamente hay que pasarla bien leyendo esto no es un insulto y nada de eso solamente es algo para pasarla bien es algo para leirnos un rato así que hagan click debajo de la descripcion de este video y vean el manga me despido, marquen si me gusta, favorito, comparten, comenten sígueme en Twitter y nos vemos hasta el siguiente video chau 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 ... ... ...